Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El pasado fin de semana Juventus con Cristiano Ronaldo levantó el título de la Serie A de Italia. En el festejo Cristiano estuvo acompañado por su novia Georgina Rodríguez, su madre y su hijo mayor Cristiano Ronaldo Jr. En medio de la felicidad cuando Cristiano cargaba el pesado trofeo, perdió el control de este y golpeó fuertemente a su hijo en la cabeza. Pese al fuerte golpe, el pequeño fue consolado por su abuela al mismo tiempo que sonreían ante las cámaras de los periodistas. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.